De acuerdo a datos proporcionados por el Colegio de México, cada año mueren más hombres que mujeres por diversas causas. De las personas fallecidas, durante el primer trimestre de 2022, 57.11%, es decir, 145.875 corresponde a hombres y el 42.83%, 109.412 a mujeres, según el registro preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En 161 casos no se especificó el sexo de la persona. Los poblanos señalan que los hombres son más descuidados que las mujeres e incluso, en cuestión de salud, tampoco se atienden. Los hombres son más dejaditos, sienten cualquier dolor, pero no van, prefieren tomarse una cerveza, prefieren hacer otras cosas, pero menos ir al doctor. Han de automedicarse, exactamente. Otra de las causas es que los varones son más dados a consumir sustancias nocivas para la salud. Hay también en alcoholismo y en tabaquismo, ya casi estamos parejos hombres y mujeres, pero aún así el hombre es más atrabancado, la mujer como que se detiene un poquito más, y ese es el resultado. La Organización Mundial de la Salud señala que una de las razones más comunes en muertes que afectan más a hombres son las enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, enfermedades renales e incluso por mala alimentación. Sí, yo creo que es más por la forma en como viven, que es un poquito más abruscada, que en vez de pensar bien, las cosas se avientan y ya cuando van a la mitad del asunto, piensan mejor las cosas y ya quieren detenerla cuando ya es demasiado tarde. Poblanos coinciden que los varones son menos precavidos, incluso al volante. Inclusive, pues, muchas veces manejando, pues, creo que hay estadísticas donde los hombres somos un poco más imprudentes y, pues, ocasionan muchos accidentes y incluso la muerte. Además, con la pandemia de la COVID-19, el Inegi reveló que durante 2022 fallecieron más hombres que mujeres en México a causas relacionadas por el virus, 758 mil muertes más de las esperadas. Las entidades con mayor tasa de mortalidad fueron Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua, Sanlís Potosí, Morelos y Sonora. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para C Noticias, Juan Pablo Ramírez.